Señoras y señores, vamos acomodando el escenario, se viene el show de nuevo. Se viene, se viene, los chicos de Atamiski se traen el ritmo del chamamé tropical para que todos bailen, para que todos disfruten. Vienen del interior de la provincia, trayendo toda su música, enmarcado en los festejos de un nuevo aniversario de la Fundación de Santiago del Estero, la barra del chamamé tropical, con ustedes. Arriba, arriba, sí, 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 no, gordito, zaputa de mi gente, Arriba, arriba, se armó la fiesta nueva, la feia artesanal, compadre. Arriba, arriba, sí, 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 a ver esas parejitas hermanos, venimos desde Villa Atamiski, a representar a nuestro querido pueblo hermanos. Arriba, arriba, sí, 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 ¡Vamos, Dordito! ¡A ver esa fuertita, hermano! ¡Arriba la gente de Santiago, de la ciudad de la banda! ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡A ver ese Zapucay, Jorge Torres, Zapucay! ¡Siga! ¡Arriba! ¡A toda la gente que anda desde Villa Tamichi, hermano! ¡Arriba ese Zapucay, mi gente, Zapucay! ¡Hola! ¡Para mi amigo Vicente Noriega, del barrio Borja, hermano! ¡La Camila Villalba! ¡Arriba, arriba! ¡Zapatiales! ¡Arriba la joda! ¡Qué tal! ¡Gracias, Carnito Silvanede, hermano! ¡Gracias por la oportunidad, compadre! ¡A ver esa gente que le gusta la joda! ¡A ver ese Zapucay, arriba! ¡Arriba! ¡Y que se rompa la joda! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Lo presentamos a Pancho Torres, la voz de la barra! ¡A ver el Zapucay, todas las chicas solteras, Zapucay! ¡Cante, Panchito Torres, Hoy quisimos conversar sobre nuestra situación No podemos continuar con la desesperación No nula en la oscuridad Y por esa equivocación Tienes razón puede sacar Pero no es la solución Amor, gritemos a los vientos Que no hay dolor, que ya no hay sufrimiento Que es un error cualquier separación Que es un error cualquier alejamiento Gritemos junto a nuestras ansias Y amándonos a corte o distancia La comprensión tiene mayor valor La comprensión tiene más importancia Arriba Para mi gente de Medellín Como habla querido Ladi hermano Para vos y para todos ustedes Para mi gente de Medellín Para Cristina Y para Kelly Un abrazo por ellos, gracias eh A toda la gente que nos hace el aguante Arriba Sopucaí Para vos querido Arriba ese trago hermano, arriba Arriba Sopucaí Hoy quisimos conversar Por nuestra situación No podemos continuar Por la desesperación No nula en tanto a tu mirar Por esa equivocación Tienes razón puede sacar Pero no es la solución Amor, gritemos a los vientos Que no hay dolor Que ya no hay sufrimiento Que es un error cualquier separación Que es un error cualquier alejamiento Gritemos junto a nuestras ansias Y amándonos a corte o distancia La comprensión tiene mayor valor La comprensión tiene más importancia Arriba 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 la barra del chabomé tropical Para vos de bote querido Aguanten los príncipes de la bolacha Y como se dice hermano Esa rompa si no sirve la barra Arriba Para Cachito Corpo Hermano querido Para toda la gente Ata México Para Umbi Para Oscar Con mucho cariño Para Oda Villa Vicencio Gran compañero nuestro Che Arriba 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 Y dice hermano Si, si A ver esa parejita que pasa No le gusta la joda Para Chani Tarjeta Sol Epa Para mi gente El rincón de la empanada Si, si, si Uno Fuerte los aplausos Fuerte, 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 fuerte Arriba Que la gente disfrute Muchísimas gracias por estar Vamos a continuar Seguimos con la fiesta A ver vamos a probar Si Alberto se hace la gente Como hacemos siempre Queremos probar El sapucay de la gente A ver Hacen sapucay acá Sapucay mi gente Sapucay mi gente Trajimos un sapucay directamente Desde Villa Tamisqui A ver Querido Jorge Torres Sapucay Arriba 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 Que siguen La coda Que siguen Arriba Coda 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 Y como dice la gente Y como dice la gente Hermano Eso Para toda la gente linda Gracias por estar mis amigos Gracias por acompañarnos siempre A ver ese sapucay de los borrachos hermano Arriba Para la negrita Para vos con mucho cariño Para César Villalba Un abrazo gigante Arriba Siga 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 A ver esa palma A la gente que le gusta la coda Arriba Coda 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 y la gente que vino de Mendoza, a ver la gente de Mendoza, arriba, 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 a ver la porteñada hermano, arriba, 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 esa, a la voz Silvana con mucho cariño, arriba la joda, esa, un poquito más a la acordeón compadre del escenario, arriba la joda, siga, 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 otro cantadita más, vamos Panchito Torres hermano, siga, siga la joda, que siga, para Vivi, para Gaby con mucho cariño mis amigos, del barrio Mariano Moreno papá, y como dice Panchito, ¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu humanidad no me deja entender, que la pobreza te sabe querer, quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir, Y como dice la gente de la serie, que no recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, jamás de mil cosas, mejores de mis más, pero cariño, sincero jamás, me estoy olvidando, que es lo que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cartel y no te saldrá. Arriba, arriba, así se toca el bajo Luisito Sosa, arriba la barra, siga, 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 Arriba, para vos Kenny, arriba la joda, para mi amigo Luis Espeche, que no vino, sin vergüenza, sin vergüenza, arriba, venga, a ver ese sabukai, sabukai, siga, siga, siga la joda, y como dice la barra, para toda mi gente de Buenos Aires, la gente que nos acompaña, los amigos, Arriba, 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 ¡Vamos Luisito! Y como dice la barra, arriba, ¡Eso! Para la gente de Cuchita, si gasta Punta Pozo, Bajadita, que le gusta mucho la música de la barra, ¡Che! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, Alberto! ¡Arriba, Alberto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 Y como dice la barra, arriba, arriba, arriba Arriba la joda, para mi gente del fondo con mucho cariño Oh, 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 oh Para las empanadas de Oscar Rosales con mucho cariño La chica fue de Calabarra Oh, 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 oh ¡Osa! ¡Sigan! ¡Opa! Otro cantadito con la voz de Pancho Torres Es Calabarra el chamame tropical, señores ¡Arriba! ¡Opa! Estrella fugaz, compadre ¡Siga! ¡Para Doña Feli, para Don Picharra, para Sol! Ya te irás, ya no se deja de soñar Volarás, bolondrina, más pronto te irás Has estado en mi vida Y partirás, y partirás, y partirás Y en la primavera Me se metes en la última vez Que mi boca siente el fuego debe tener Desde el querer, desde el querer Lo llevarás también ¿Quién sabe quién? ¿Quién sabe quién? ¿Quién sabe quién? Todos ganan después ¡Arriba! ¡Joda, joda, joda! ¡A ver lo que le gusta la juega, hermano! ¡A ver esas palmas arriba! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Joda la feira artesanal! La terraza no se deja ni de soñar Volarás, golondrina, muy pronto te irás Has estado en mi vida un momento No vas como una estrella fugaz Una ráfaga de amor, es irá como al pasar Como una estrella fugaz Una ráfaga de amor, es irá como al pasar Y pensar que en un momento ya irá Y no puedo retener que esté al final Que esté al final, que esté al final Que la misma llega y partirás Y partirás, que lástima verás Mésame, te serán la última vez Que mi boca siente el fuego del tener De este querer, de ese querer Conllevarás también Quién sabe quién, quién sabe quién Y la otra vez, de ese querer Arriba, arriba A la mejor, hermano Sabu, que ahí, sabu, que ahí Arriba, tortito Para vos, mi vida Otra Luisito Sosa Resbala como su pelada Para Dani mi gente Loreto querido A Negrita que salga a bailar Con amor hermosura Para mi gente de la banda San Fernando, el Morián Arriba, 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 arriba Barrio Libertad, la ciudad capital Amar, noche de abril, la catónica Siga, siga, siga Mariano Moreno, hermano Vámonos, gorditos Próximo martes nos vamos a Chunga el Bordón El día domingo Vamos a pedir un aplauso Quién es el Pilar Que me acompaña Que está conmigo hace un tiempo Que está con el grupo Y si es posible Va a continuar me imagino Es el señor Pancho Torres, fuerte el aplauso Francisco, fuerte, fuerte, fuerte Él es el Pilar que me acompaña Francisco Hoy nos acompaña y nos salvó Nos salvó varias veces Estuve en Buenos Aires El señor Alberto Díaz, fuerte el aplauso Acordeonista tamisqueño Luis de Los Ángeles Sosa En el bajo, fuerte ese aplauso No se me acortó el pelo Para venir nomás Y otro hombre del Guiro Que lo conocemos Nos acompañó a la gira de Buenos Aires Fue con su hijo Es el señor Jorge Torres, fuerte ese aplauso Arriba, arriba, arriba Hay mucha gente que nos acompaña Hay mucha gente que nos acompaña Hay mucha gente que nos tira buena onda Hay gente que tira mala onda Pero no importa Seguimos tocando Nos acompañen siempre gente Muchas, muchas, muchas gracias Hasta siempre ¡Chao! ¡Riva la joda! ¡Siga, siga, siga! ¡Hom, hom, hom! ¡Esto es la barra del chamamé tropical, señores! Y nos vamos Gracias a la gente que está bailando, che ¡Arriba! ¡Arabomar! Para tu futuro doble Hermoso, vas a ver ¡Zapateale! ¡Arriba! ¡Ambos ojos, cariño! ¡Gracias, cariño! ¡Para vos y para sol! ¡Para Omar y para Tito! ¡Ora! ¡Ora, ora, ora! ¡Gracias, cariño! ¡Si lo hayas! ¡Ora! ¡Una más y nos vamos! ¡Nos vamos, a ver Tito! ¡Vamos, vamos! ¡Una más y nos vamos! ¡Vamos esa gente que está bailando! ¡Hermano, muchas gracias! ¡Y nos vamos! Directamente hacia Villa Tomisky A ver que se guarda esa empanada Jola, jola, jola Siga, siga Opa Que suene la barra Que suene la barra Siga, siga Vamos gordito Siga Opa Opa, opa, oda Esa es mi gente que está bailando Como le gusta el chaval a la gente hermano Esto tiene que estar siempre en toda la fiesta Opa Osa Osa, arriba, arriba, arriba Y nos vamos con este zapateo, último zapateo Fuerte, 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 fuerte Los aplausos Los aplausos La barra del chamamé tropical Desde Atamisky Compartiendo con nosotros Gracias maestro Gracias eh Adelante todos chicos Adelante Adelante para el saludo Para el saludo Para el aplauso De toda la gente Ese es el reconocimiento de la gente Para todos ustedes Ahí está Fuerte el aplauso para ellos La barra del chamamé tropical Desde Atamisky Exactamente Al escenario de la feria artesanal Gracias Gracias chicos eh Espectacular